En principio agradecer a la comuna por las instalaciones brindadas, también obviamente al senador Virola, que siempre es quien nos pone a disposición todas las herramientas para poder salir a hacer estos operativos de atención, que son muy importantes. Bueno, siempre que hemos, digamos, coordinado este tipo de atención, este tipo de trabajo conjunto y nos sentamos con el senador a conversar sobre la necesidad de que llevar organismos como el ANSES a cada punto del departamento. Creíamos que, bueno, es una iniciativa muy importante, le da posibilidad a aquellas personas que no tienen medios o recursos para poder viajar a los grandes centros donde están, donde se encuentran las oficinas, donde tampoco pueden tener los medios tecnológicos. Hoy se hacen muchos trámites, muchas consultas de manera virtual, pero sabemos que, bueno, mucha gente no tiene la posibilidad de hacerlo. Es por eso que, como respuesta a esa situación, se coordina, se trabaja mancomunadamente con el senador para tener la posibilidad de acercar este organismo a todos los pueblos del departamento. Bien, ¿qué preguntas son las más frecuentes que hace la gente? ¿Sobre qué quiere saber? Bueno, el abanico de prestaciones del organismo de ANSES es muy amplio. Están los créditos para jubilados, que fueron algunas de las cosas que estuvimos haciendo hasta recién. Muchas consultas para poner un apoderado de un jubilado, una jubilada, poner apoderado a un familiar, a un vecino, a alguien que le pueda realizar los trámites en el banco, si esa persona no puede acercarse a dicha institución. Todo lo que tenga que ver con las asignaciones por hijo, asignaciones familiares, los salarios familiares, asignaciones por embarazo, el prenatal. Bueno, también brindamos asesoramiento. Si bien lo hacemos aquí en CITUS, los expedientes jubilatorios, si brindamos asesoramiento para cada caso, le miramos cuál es la situación, le recomendamos que es nuestra visión, que es lo que puede llegar a continuar para poder llegar a su jubilación. Recordemos que tenemos una nueva moratoria que se implementó ya hace algunos meses y muchos casos que antes no se podían jubilar por una cuestión o que no le daban la cantidad de daño, o que no pasaba el análisis socioeconómico para poder comprar la moratoria. Bueno, en este caso, esta nueva moratoria contempla otros criterios que muchas veces hace que pueda tener el beneficio. Para eso, en esos casos, le miramos toda la situación. Nosotros incluso le sacamos el turno, le damos la fecha, el horario, qué es lo que tiene que llevar y, bueno, ya se van listos, digamos, con toda la información completa. Es decir que la gente se acerca con un problema y se va con una solución. El objetivo es que ninguna persona de cualquier edad se vaya con más preguntas de las que llegó. Sí, esta idea. Bueno, insisto, si hay algún trámite que no hacemos aquí, como en el caso de las jubilaciones, sí se vuelvan con todo el asesoramiento, pero después todas las consultas, todos los trámites son hechos, digamos, del inicio hasta el final, en estas oficinas móviles, en estos puntos de atención, que con este criterio estamos llevando a cabo por todo el departamento. Ya desde hace un tiempo bastante largo y siempre con respuesta muy positiva, porque hay mucha gente que se acerca a estos puntos de atención que son muy necesarios. Teniendo en cuenta la masiva concurrencia, ¿se planifica alguna próxima visita que es San Carlos Sud en las próximas semanas o en los próximos meses? Sí, siempre, bueno, está contemplada la visita a cubrir esta alta demanda que estamos teniendo. También está contemplado San Carlos Centro, que fue otro de los puntos que estuvimos visitando, como el resto de los pueblos, digamos, de la región. Estuvimos en Matilde, vamos a estar en Santa Clara también, así que, bueno, siempre nos van a encontrar yendo y estando en todos los pueblos de nuestro departamento.